Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial en espera de noticias de Jordi González de Gran Hermano VIP Atención al notición que está siendo ahora mismo portada en todas las revistas Y que sinceramente en mi opinión me ha defraudado muchísimo Porque pensaba que Jordi González era de otra manera Sobre todo que pensaba que era una persona más culta de lo que se ve en el plató, ¿no? Ahora mismo entramos en todo esto, pero antes quiero deciros El toque de atención que está dando Mediaset a los concursantes de la casa de Gran Hermano VIP Ya sabéis que Hugo Castejón lo ha levantado todo Ha llegado a dejar a Mila Ximénez como una pequeñita dentro de la casa Y es que ahora mismo a Dara, Hugo y Dinio están haciendo la vida imposible a todos sus compañeros Hasta el punto que hubo una especie de amago, de abandono de todos los concursantes Le dijeron básicamente al Super que o Hugo o ellos Y casi abandonan 10 concursantes de golpe Y casi a 3.5 se le va el concurso de las manos Incluso en el 24 horas pusieron las plantas, como no Intentaron dialogar con los concursantes y llegaron a un acuerdo De que se le iba a dar un toque de atención a Hugo, como así fue, ¿no? Se dio un toque de atención a Hugo, a Dinio y a Dara Pero en realidad el reality se está yendo de madre completamente Está llegando a unos niveles de ridículo, de vídeos avergonzantes Que creo que Mediaset tendría que meter ya más mano e incluso expulsar a alguno de los concursantes Mucha gente está en contra, por ejemplo, del Cejas Porque básicamente dice que quiere ir en contra de Hugo Pero vamos, no verbalmente, ¿me entendéis? Quiere ir directamente a hacerle pupa Y no sé, llega un momento que el reality se ha convertido todo en un circo Que es casi todo lo que no hay que hacer en la vida Y vaya ejemplo que están dando a los espectadores, ¿no? Pero la cosa está en lo que os contaba de Jordi González Que ha confesado, se ha publicado ahora mismo en muchos medios Que se ha colocado un balón gástrico Que no está de acuerdo con su aspecto Pero aquí estamos, chiflados aquí también O sea, una persona tan bajo en kilos como es Jordi González ¿A qué fin se mete eso? O sea, es la última moda de los famosos No sé si lo sabéis, pero Mila Ximenez, dos semanas antes de meterse en la casa de Gran Hermano También se metió un balón Pero estamos un poco locos aquí La imagen parece que lo impone todo Es lo más importante en la vida Y están perdiendo los valores, ¿no? Es lo que estoy viendo Y Gran Hermano es un espejo de todo esto, ¿eh? Y sobre todo, las personas que están viendo el programa Ven normal esto El mensaje que se está dando al público de Gran Hermano VIP, ¿no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Fonjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!